¡Tráiganos su cadáver! La alarma ya no cubrirá el ruido de mis ataques. Debo ser sigiloso. ¿Quién es? ¡Médico herido! ¡Te voy a bajar de ahí! ¿Qué es eso? ¡Médico, ayuda a este hombre! ¡Déjame algo despacio! ¡Te mataremos por lo que nos hiciste! Vi algo moverse bajo el suelo. Aquí no hay nada. ¡Tengo a Batman! ¡Justo aquí! ¡Tengo a mano! ¡FStudios! ¡Te mataje! ¡Dressa, aquí esta es eliyoruz! ¡Aféua! ¡Gracias! Sé que estás ahí, viejo amigo. Cash, capturé a dos caras. Te lo llevaré. Recojan a sus hombres. ¡Claro, Batman! ¡No! Cálmate, Dent. No me llames así, Dent. Está muerto. No lo creo. Ojalá lo estuviera. ¡Soy un monstruo por tu culpa! No fue mi culpa. ¡Tú encerraste al vaso tardo que me tiró el ácido! Dijiste que salvaríamos Ciudad Gótica. Lo siento, Harvey. Fin del trayecto, Dent. ¡Nunca me des por vencido! ¡Suelta al jefe anormal! Es dos veces más hombre que tú. ¡Ahórrate el aliento! Ya nos tocará a nosotros. No, por ahora no. ¿Aún intentas mantener el equilibrio de la justicia, eh, Batman? ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes! ¡Piens en todos los crímenes cometidos mientras nos atrapabas! ¿Cómo va eso, Harvey? Llámame insensible, pero siempre quise preguntar... ¿Lo tienes todo quemado por la mitad? Bueno, voy a expresar en la duda...